Tiene la palabra la diputada Mabel Caparrós. Buenas tardes, presidente, compañeras, compañeros. Gracias al ministro por estar presente. Bueno, agradecerle y la verdad que reconocerle la tarea que va a tener que desempeñar para adelante el ministro porque el sector del turismo siempre ha sido motor de la economía en la Argentina y en este caso va a ser el sector más golpeado justamente de la economía que le va a costar más ponerse de pie hacia el futuro. Contestó muchas de las preguntas, el ministro se anticipó algunas que nos habíamos planteado nosotros. Yo soy de Tierra del Fuego también, al igual que el diputado Stefani. Y, digamos, a la pregunta que hacía el diputado Stefani sobre los vuelos, yo lo que le querría agregar sería el tema de si tienen pensado algún tipo de tarifa subsidiada en virtud de que los costos que van a tener que afrontar las líneas aéreas después de esta crisis tan aguda van a ser, digamos, importantes y nosotros somos una provincia aerodependiente. O sea, todo, hasta la vida nuestra, depende de los vuelos. No solo el turismo, sino la vida del fueguino depende de los vuelos y la conectividad con el continente. Por otro lado, lo que también quería consultarle es si tienen previsto algún tipo de crédito, digamos, a tasas más o menos razonables. Si fuesen a tasa cero sería mucho mejor para poder sostener los niveles de hotelería que se tienen porque hoy esa hotelería está paralizada, requiere de mantenimiento, requiere que no caiga la categoría. Y, bueno, para eso me parece que hay que ayudar a la hotelería en este sentido. Y la otra cuestión que quería plantearles es si han pensado en la apertura de los centros de esquí. El turismo inmediato para nosotros es la temporada de esquí, que requiere, digamos, una capacitación especial. No es imposible la apertura y todo el desarrollo de este virus y dándose como viene en nuestra provincia, que estamos bastante controlados, que estamos, digamos, con niveles, con esa curva aplanada, con lo cual, digamos, venimos bien. Y qué posibilidades hay de pensar esta posibilidad, con lo cual está atado a los vuelos. En septiembre debería ser antes. Nosotros igualmente tenemos una temporada de esquí que se extiende bastante tarde en relación al resto del país. Y, bueno, lo otro que le quería decirle es agradecerle, porque usted hablaba recién del impuesto país, y yo sé por el gobierno de mi provincia y por el presidente del Infoetur, que ya se están planteando la posibilidad de obras que se van a presentar en los próximos días, y que, digamos, este proyecto de reactivación a través de este impuesto que fue tan odioso para tantos, hoy va a servirle al desarrollo turístico como quizás nunca nos hubiéramos imaginado, ¿no? Creo que cada peso vale en esto. Así que, bueno, esto básicamente, agradecerle el que esté con nosotros, y así como le decía que el turismo ha sido el sector que ha impulsado, ha empujado la economía en el 2001, fue uno de los sectores más importantes que tuvo la Argentina para salir de la crisis, hoy es uno de los más golpeados, y, bueno, sepa que cuenta con nosotros en el Congreso de la Nación para toda aquella herramienta que podamos acercarle, como para poder hacerle más fácil esta tarea tan difícil que se le viene por delante. Muchas gracias.